Bueno, este es un momento muy especial en Diamante Deportivo, yo creo que él se merece aplauso, se merece ovación, porque estamos hablando de uno de los grandes de la crónica deportiva, estamos hablando de Bienvenido Carmona, padre, anunció su retiro de la crónica deportiva, lo que nos entristece. Nos entristece por un lado, porque ya no vamos a tener un sacando chispas, esas ocurrencias, su creatividad, sus servicios de inteligencia y todo esto, pero por otro lado, también entendemos que es el ser humano que ya quiere vivir una nueva etapa, quiere hacer otras cosas, eso hay que comprenderlo. Escribe una última columna, escribe una última columna que definitivamente, mientras las leemos, uno como que se, de alguna manera, claro que sí, le leo solo un poquito, porque no podemos leerla completa por cuestión de tiempo. Dice, me retiro de la crónica deportiva, créanme que nunca pensé que llegaría el día en que escribiera una columna con semejante titular, me retiro, pero, y aquí está el bendito pero, llegó. En 39 años ejerciendo este oficio, uno se curte, crea coraza y, por eso, como te salen colmillos frutos del largo batallar, te crees convencido de que nunca hará un alto. Y no es así, porque llegué hasta hoy, me voy repleto de buenos recuerdos y eso es así, porque como nunca esperé nada de nadie, los momentos halagüeños me sorprendían agradablemente, y han sido muchos. Y como nada es tan bueno, tan bueno, que no tenga algo malo, me pueden creer cuando les aseguro que al conocer bien la Biblia, no me embarga ningún sentimiento de derrota por el único golpe bajo público que recibí, ya que como vino de un lado del que nunca me cuidaría, de quien nunca lo esperé, o sea, un asqueante alevosía, me sané del efecto con esta expresión de José de San Martín. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Nada que agregar. Esa es parte de la columna, de la última columna que escribe. Bienvenido, Carmen. Me siento muy triste, yo lo dije al inicio del programa, con este adiós del periodismo deportivo, del chispero Bienvenido Carmona, decir que para mí uno de los grandes periodistas, escritores de República Dominicana, en el área del periodismo, de deportes, quise decir. Y nada, de verdad que me sorprendió bastante, porque siempre decimos que nos vamos, que mañana nos vamos, que en un año, dos años, y no, lo dijo, nos sorprendió. Bueno, este, yo nada más tengo, uno tiene apenas un par de minutos, o un minuto para hablar de Carmona, pero yo, o sea, me crié en la crónica deportiva al lado de Carmona. Yo vi pasar muchos editores deportivos ahí en el Distintiario, y con el que yo mejor me he sentido, con Bienvenido Carmona, yo le digo, señor, este, me enseñó, me enseñó mucho en mi paso por el Distintiario. Yo le agradezco mucho también, y creo que de todos los editores fue como el que más me corrigió, el que más me, 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 me puso como hacia adelante. Y incluso, y antes de terminar, quiero, tengo una, una anécdota. Por ejemplo, en el 2006, a mí me, me mandaron a cubrir una serie del Caribe, a Mazatrán, México. Creo que fue la serie del Caribe en que el equipo de las Águila llegó dos días después. Y alguien había dicho a Carmona como, como que, como que a mí, que tenía que esforzarme mucho porque se había gastado mucho dinero, y Carmona eso nunca me lo dijo, quizás para que yo no me sintiera presionado. Él me lo dijo después que yo vine de allá, y eso es algo también que yo, de las cosas, que yo le agradezco a Carmona. Como dije al principio, no tengo mucho tiempo para, para hablar, pero fueron muchas vivencias que yo tuve al lado del señor Carmona. Nosotros tenemos el placer de compartir este programa con, este, bienvenido Carmona Jr., que es su hijo, y tiene las últimas palabras para despedir. Así es, mira, yo lo único que puedo decirles a ustedes es que gracias. Gracias porque de la forma en como le han mostrado ese cariño y respeto a mi papá, ha sido algo, y bueno,